Me proporcionaron acostarme con alguien para poder surgir, también para hacer un video triple D que iba a ser chica Playboy en Estados Unidos, me iban a dar todos seis meses de convivencia con el famoso este y dije que no, no llegaba hasta ese punto. Con Hugh Hefner. Sí, así no llegué hasta eso. Hice Playboy en nueve países, fue la más vendida, la primera revista más vendida en Brasil, la segunda a nivel mundial y me gustó hasta ahí. Pero pasar al siguiente nivel, no, no, no. O sea, te dijeron para ir a la, a la, a la famosa Playboy, estar ahí, luego hacer los, los videos eróticos, sensuales y no llegaba hasta ese punto. Y que no te daba el estómago para Hugh Hefner. No, 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 hasta ahí no llegaba, me hacía llorar, no, no llegaba hasta ese, hasta ese punto. La verdad que durante mi carrera, durante mi carrera pasé un montón de cosas y creo que hoy puedo decir que estoy por lo que soy y no por estar con quien, con quien me haga famosa. Claro. Estoy porque, por mis cualidades, con mis efectos, con mis virtudes, con mis errores, con mis aprendizajes, pero estoy.